Bueno familia, estamos listos en la cocina. Hoy vamos a estar haciendo un sándwich que créanme es uno de mis sándwiches favoritos. Este se llama Bamni. Es un sándwich que si bien viene desde un lugar del mundo que nos queda bastante lejos, tiene muchas cosas que son algo similares o al menos los ingredientes los vamos a poder encontrar fácilmente como si fuera una receta local. Estoy hablando de toda esta región. Le recuerdo, siempre cuando miremos el planeta miremoslo como por franjas. Miremos que siempre vamos a compartir casi que el medio ambiente de todos los otros países que estén bajo esa franca. Y aquí en Centroamérica tenemos esa similitud en clima y en ciertos hábitats naturales con ciertas zonas de Asia. Vemos que en esos lugares tenemos cierta comida que es similar pero tiene ese toquecito que lo hace completamente diferente a lo nuestro. El Bamni es un sándwich que se puede comer de desayuno a pesar de que lleva carne de cerdo y también salsa de pescado. Entonces, la parte del Bamni lo vamos a explicar mientras lo voy armando. La primera parte que es una parte muy importante porque es la base, es lo que nos voy a ir a unir todo. Ayer estábamos hablando de eso con la salsa con el otro chef. Este es la salsa que le vamos a agregar. Es una mayonesa picante pero le agregamos bastante tomate para lograr este color. ¿Y qué le vamos a agregar en vez de tomate el día de hoy? Le vamos a agregar pasa de tomate lista de campo fresco. Y aparte que ya trae ese sabor adicional de mantequilla que muchas veces siempre buscamos agregarle a nuestra comida. Ya lo trae incluido. Así que esto lo vamos a mezclar con un poco de mayonesa, un poquito de juelas de chile y tenemos nuestra salsa picante. Miren, con esto vamos a agregarle a ambas caras de nuestro pan. Vamos a ser bien, bien, bien generosos. Queremos que quede bien cubierto. Esto, el pan está tostado por afuera, no por adentro, por el propósito de que cuando usted lo muerda, cuando vaya a comerlo, pueda apretarlo, se pueda hacer como más plano para que usted lo pueda consumir. Esa es la diferencia cuando lo tostamos por adentro y por afuera, que queda duro, duro, duro en totalidad. Así que eso solo es para esa parte. La carne, lo siguiente es la carne. La carne, tenemos carne de cerdo, esta la tengo ya previamente condimentada, ya tengo el aceite más que caliente, lo vamos a agregar. A esto no le agregamos sal, le agregamos salsa de pescado y eso es lo diferente que tienen ellos a la cocina nuestra, por ejemplo. Ellos, en vez de utilizar sal, que sí lo utilizan, utilizan bastante lo que es la salsa de pescado. La salsa de pescado viene a ser un condimento asiático, netamente, pero créanme que aporta, aparte de darle ese toquecito salado, nos va a aportar el sabor umami, que muchas veces es complicado que nosotros lo consigamos o que lo balanceemos en una receta. La salsa de pescado ayuda bastante. Si usted tiene mucho miedo de comprar salsa de pescado, no hay ningún problema, si es muy costosa, si no la encuentra, si no le agrada, perfectamente puede utilizar sal. No nos compliquemos en la vida, perfectamente puede utilizar sal y puede sustituirlo con la necesidad. No va a saber igual porque sí aporta bastantes sabores deliciosos la salsa de pescado, así que va a tener que saltarse esa partecita. Pero si usted no quiere utilizar lo que es la salsa de pescado, perfectamente puede obviarla. Esto lo vamos a cocinar, si usted se fija el corte, utilicé cortes bastante delgados, esto es lomo de cerdo, puede utilizar cualquier corte, principalmente queremos que se cocine rápido. Esto es una comida callejera que se utiliza, tiene que ser bastante práctica y rápida, así que entre más rápido esté la carne mejor, así que el corte bien delgadito. Aquí ya tengo la carne lista, la base que vamos a hacer va a ser de carne, siempre también con el propósito de proteger la integridad del pan. Les recuerdo esto, se sirve bien temprano en la mañana y mucha gente lo lleva a su trabajo. La ensalada es una ensalada bien completa, por eso a mí me gusta bastante este sándwich, aporta bastantes nutrientes por los vegetales que agrega. Aquí tenemos una buena cantidad de zanahoria, tenemos pepino, tenemos también zapallo y tenemos cilantro. A eso no le agregué nada, ni sal, ni pimienta, esto así tal cual con sus sabores naturales va a ir encima de nuestro sándwich. Tiene que ser súper, súper abundante, no tienen que ser miedosos con eso. Y miren, ya tenemos listo nuestro bam mi. Un sándwich bien fácil, bien práctico y algo muy rico que podemos tener en la mañana, al mediodía o en la noche. Algo que nos va a venir a sentar por eso tiene el estómago, tiene bastante vegetales, por eso a mí me encanta mucho. Ese tipo de recetas nos ayudan a incluirlas, yo sé que a veces es complicado, no nos gusta, o quizás de la forma que nos hemos comido esas ensaladas antes, pueda que no nos guste realmente, pero esto, créeme que en combinación va a ser que no sintamos que estamos comiendo una ensalada. Así que ahí tenemos nuestro bam mi el día de hoy, con nuestra salsita hecha a base de la pasta de tomate de campo fresco, ¿verdad? Así que vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que usted lo pueda hacer en su casita. El bam mi, vamos a ocupar cuatro unidades de panes y lo baguette pequeño. Aquí vamos a ocupar una libra de carne de cerdo cortada, bien delgadita, vamos a ocupar dos unidades de zanahoria rallada, dos ramos de cilantro fresco, dos queseras de salsa de pescado, tres unidades de chile jalapeño, una unidad de pepino, tres onzas de mayonesa y pasta de tomate campo fresco para rectificar el sabor. Si no le va a agregar la salsa de pescado, le recomiendo agregarle más condimentos a la carne para poder solventar esa parte que no es tan completo lo que es la salsa, la sal en comparación a la salsa de pescado. Así que mucho cuidado. Pero antes de irnos a la cocina, les traigo una buena noticia. Deje con la nueva pasta de tomate lista de campo fresco, sabor mantequilla. Le darás a tus comidas un sabor delicioso. Solo tienes que diluir, calentar y disfrutar, porque está lista para disfrutar y lista para ahorrar. Pero la nueva pasta de tomate lista de campo fresco, sabor mantequilla.